Este video ha sido posible gracias a EA Creator Network Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Yusin Hoy les traigo un pequeño speed build Acomodando lo que vendría siendo el apartamento de nuestra querida Sabrina del reto Celebrity Legacy Tenía tiempo sin tocar este reto y en el episodio pasado Que ya está disponible, lo pueden ver, lo subí ayer Vayan y vean, si todavía no se han puesto al día Pasaron muchas cosas que realmente me sorprendieron, en serio Y hay otras cosas que quiero explorar en los siguientes episodios Vamos, poco a poco, hablando sobre ella Hablando sobre ella o hablar sobre ellas Ok, es tarde, son las 3 de la tarde, apenas me estoy tomando un café Y por favor, bear with me Ok, hablemos primero de Gala Gala ya está comenzando a tener un poquito más de protagonismo En estos finales de temporada Porque ya son los episodios finales de esta tercera temporada Y está tomando un poquito más de protagonismo Porque quiero como ya empezar a encaminarla Lo que vendría siendo su vida Que vamos a ver en la cuarta temporada Gala se supone que ya tiene que ser como un streamer o algo así Todavía ni siquiera sé que podría estudiar Me gustaría que estudiara algo completamente diferente A comunicación o algo que tenga que ver Cero Con su vida de streamer No sé tampoco si iría a la universidad No lo sé Pero Gala Ella quiere encontrar el amor de su vida Porque Creció viendo la relación de sus padres De Silvia Este Y de Evan Y quiere Quiere eso mismo Quiere conseguir eso mismo Y en estos momentos Ella conoció a un chico Y quedó Embelesada por él O sea Completamente embelesada Se enamoró Y este chico Es un alien Miren Quien me ha seguido a mí En mi gameplay Sabe muy bien Que a mí no me gusta jugar Con criaturas sobrenaturales Sin embargo Si tiene que pasar Yo no le voy a decir que no De verdad O sea No voy a No va a ser como que Mi gameplay favorito Pero Si pasa Yo no tengo ningún problema Vamos a jugar Algo bueno podría pasar Sin embargo Este chico De quien se enamoró No me acuerdo como se llama Leo Creo que se llama Leo Es Kleptómano Y es como que Para mí es una reflack Yo después pensando ¿Verdad? ¿Quién era Kleptómano? Porque algo Algo a mí Me llamó la atención Y dije ¿Quién era Kleptómano En el reto de las décadas? Creo que ¿Lam era Kleptómana? Creo No estoy 100% segura Estoy como un 70% segura De que Lam era Kleptómana Y luego yo le cambié ese rasgo Porque Ajá ¿Cuál es la necesidad De estar robando? La verdad Pero no sé No sé si con Leo Quiera hacer ese cambio Y ustedes me dirán ¿Es porque es alienígena? Ahora Sí La verdad es que sí Pero miren No voy a forzar absolutamente nada Si Llega a pasar de que ella Sabe Quiere estar por siempre En Ever Con Leo Bueno Vamos a tener entonces Una generación alienígena O sea ¿Qué voy a hacer? No voy a poder hacer nada Lo mismo Si hubiese pasado Si se hubiese enamorado Un vampiro Un hombre lobo Lo que sea A mí me gusta ir con el flow De mis gameplays Pero al mismo tiempo Como controlarlo Lo mismo pasó Con el reto de las décadas Con Gloria De que era hechicera Y luego tuve que incluir Dentro de la trama Esta parte De ella Entonces Si pasa Pasó Si es sencillo No 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 me va a molestar En nada Pero es como ¿Por qué tenía que pasar? Ni modo Demet Otra cosa Que vamos a explorar En los últimos episodios Es la relación De Silvia Y de Evan Porque todavía Ellos tienen como Una relación difícil Por todas las cosas Que han pasado Evan Todavía le cuesta mucho Digamos Como conectarse Con Carlota Todavía sale la alerta De que Siente como una especie No sé si De resentimiento Más bien de tristeza El hecho Que él no tenga Esa conexión Que tiene con Gala A pesar de que Gala lo saca De quicio Porque Gala Quiere ser famosa Y él no quiere Que Gala sea famosa Porque vivió Todo lo que Lo que eso Conllevó Con Petunia Pero Con Carlota Con Carlota Existe como esa Desconexión Completamente No es algo No es una relación De padre De hija Al 100% Y Carlota Está mucho más Apegada realmente A sus hermanos Y a su mamá Y con papá El futuro Y el futuro A él Como le dije Yo quiero Jugar con Todos los personajes Que estén en el juego Así sea Un poquito Algo Pero realmente Como darle Un final A cada uno De ellos Por eso es que He estado jugando Con Sabrina Por eso es que Estaba jugando Con Elena Porque realmente Quiero De alguna otra Manera Que tengan Un final Al menos En cámara A menos que Ustedes sientan Que Ok O sea Ya terminamos De contar la historia Lo mismo Pasó con Lan Y con su esposo Y no Shoe Y no Shoe Bueno El papá de Elena Que Yo sabía Que Lan Me hubiese encantado Que Consiguiera Alguien más Y así lo hizo Ella se casó Con este Con este hombre Y están viviendo Retirados En Chesnel Ridge Que eso es lo que Ella quería Y son felices O sea Ellos están envejeciendo Y son felices Y esa fue La clase De final Que Esperaba Que Que Lan Tuviese Y ya No vamos a visitar Más a Lan Ya Lan Pasará mejor vida Y quedará Sabrina Y quedará Elena Me gustaría Poder darle Un final A Sabrina Y un final Elena Que Si las veremos La veremos En reuniones La veremos De vez en cuando Pero no realmente Algo No voy a volver A jugar con ellas Cuando Cuando Ya sienta Que Ya no Tengo más Que sacarlas A menos A menos Que pase algo Y que Ellos Tengan Que Volver Pero De resto No Porque Que me Pasaba Por ejemplo En el reto De las décadas El reto De las décadas Fue un reto Tan grande Con tantos Personajes Que al final Embarazada De la tercera Que realmente Fue una sorpresa Yo no sé Que iba a quedar Embarazada De Carlota Simplemente Que cuando yo Entré Al juego No me acuerdo Creo que estaba Jugando con Lam O Estaba jugando Con Sabrina No me acuerdo Estaba jugando Con otro Sim Y cuando yo Entro al juego Que veo A Silvia Embarazada Fue como que No Que no puede ser Por eso Quiero como Muy poquitos Personajes Para poder Controlar Todas las líneas De historias Y darles Un final Digno A cada una Entonces Tenemos a Sabrina Sabrina Ella se mudó De Bergen Harbour Ella trabaja Como No Criticar Como Representante De Relaciones Públicas Me imagino Me imaginé Yo así Como que Trabajaba Para el gobierno De Bergen Harbour Más o menos Y ella dijo Ella terminó Con Iván Y decidió Simplemente Seguir adelante Pero cuál fue Mi sorpresa Que cuando yo Entro A este apartamento Que estamos viendo Aquí Remodelando Nada más Con juego Base Y con vida Ecológica Me encuentro A Iván Durmiendo Al lado De Sabrina Y la barra De amor Entre ellos Dos Ha aumentado Y Sabrina Está obsesionada Con él O sea Es como Ya va Pero no entiendo Tú terminaste Con él Porque Iván Quiere otras cosas Que tú no quieres En este momento O tal vez Nunca vayas a querer ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y eso me tiene a mí Como No sé qué hacer En este caso Pero va a tener Que tirar una moneda O de repente Si va a funcionar No lo sé Vamos a ver Eso es algo Que vamos a explorar En los próximos episodios Elena y Manuela Ellas están a punto De graduarse Ellas se van a quedar A Chasno Ridge Yo creo que nada más Vamos a ver A Elena Hasta el punto De De la graduación De tal vez Ellas casándose De tener una ceremonia Y viviendo felices Y comiendo perdizas En Chasno Ridge Y charlados De su padre Y de su madre Y tal vez La veremos De vez en cuando Y a cuando en vez Pero yo creo Que ese va a ser El final con Elena Al menos que pase algo Como le digo Al menos que pase algo De aquí Que yo graba Estos episodios Eso es Lo que me gustaría Como que aluminaran La historia De estos personajes Le tengo mucho cariño A Sabrina De verdad No tanto a Elena Si supieran Es muy extraño Pero a Sabrina Yo le tengo un cariño Muy muy grande Y me gustaría De verdad Que ella Como pusiera en orden Su vida Porque ella es muy parecida A Archie En cuanto a Relaciones A pesar de que ha sido Como muy comedida Y muy cabeza fría Y que no quiere Lastimar a las personas Eso si es diferente A Archie No quiere como Hacer algo Después de lo que Se vaya a arrepentir Entonces Es algo que Hay que explorar Y lo voy a hacer En los próximos episodios Con Gala Como les digo Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que va a pasar No recuerdo Si Gala Tiene que estudiar Algo en específico En la universidad Eso lo tengo que revisar En el momento De que ya vayamos A pasar a la cuarta generación Pero En estos momentos También me voy a concentrar Mucho En hacer cumplir Todos los objetivos De Evan El falta por escribir Tres bestsellers De verdad Me estoy comiendo las uñas Porque no sé Si lo vayamos a lograr Estoy asustada Tampoco que se va a terminar El reto Lo saben Es como Simplemente me voy a sentir Decepcionada De mí misma Que a mí misma Porque eres así Pero el resto Me está O sea Fue como un reencuentro Muy bonito Con la serie De saber que Vamos a tener Bastante tela Por cortar Y el hecho De que Ustedes Sigan ahí Viéndola A pesar de Los hiatos Que yo me he tomado Toda esta serie Me hace muy feliz Vamos para Dos años Increíble Creo Dos o tres años Ya Desde que Empecé Esta serie Para verla Empecé En 2000 Y Si Vamos a Dos años Esta serie No lo puedo creer En fin Espero que hayan disfrutado De este Spielberg Que no es tan Spielberg Realmente es un Slow Spielberg Del apartamento De Sabrina Como les dije Tiene nada más Juego base Y vida ecológica Voy a intentar Subirlo a la galería Recuerden que Para Aunque no sé Si pueda Vamos a ver Si lo puedo lograr Recuerden que Para subir apartamentos En la galería Hay que borrar Las paredes No puede estar Cerrado Porque si no Lo toma Como habitaciones Entonces si Logro subirlo Lo van a poder Descargar Mi ID de galería Es lo mismo acá Si o sin Pero creo que Con piscito abajo Ustedes me pueden conseguir De todas maneras Abajo En la cajita de descripción Está toda la información Recuerden por favor Dale like a este video Dejarme su comentario Abajo Que opinan Sobre las líneas De historias Que vamos a ver En los próximos episodios De Reto Celebrity Legacy Y por supuesto Suscríbanse Si aún no lo han hecho Si eres nuevo En el canal Te lo agradecería Bastante Y se viene Más contenido Por ahí La serie inesperada Va a regresar Esta semana Y espero ya No tener que Tener Ningún Digamos Ningún parado Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que va a pasar En fin Les mando Un apapacho Enorme Enorme Y nos vemos Muy pronto Con un nuevo video Bye 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 bye